MEMES RANDOM MEMES RANDOM MEMES RANDOM Que tampoco que no revisan Uy no se va esa man Comprado dos laptops por internet Que bien Y recibe dos kilos de sal Calamado guapo Ni bañándome se me quita todo lo sucio Que quiero hacerte bebé Les tengo una buena y una mala Primero la buena Su hijo se va a poder estacionar en donde quiera Chao Debajo de un arbol de mango El firulais Que? Agualto Y en otras noticias Si, bueno ¿Dónde está? Longo, Longo Longo, Longo Habla español primero Que usted no lo crea Marcos Marcos vende Nobra con tarjetas Y en cuotas ¿Qué? Este es el futuro Este es el futuro Y es genial Viejo ¿Vas a venir a mi cumpleaños? ¿Cuándo es? Vas a ver Chupetín Vas a ver Y en otras noticias increíbles Tienen a cuatro personas que perdían dinero con guaguas de trapo en el centro Debería darte vergüenza Al momento de la detención Las cuatro personas habían recaudado la suma de 200 mil pesos en dinero en efectivo y mercaderías Yo le entro Yo sí le entro Yo le entro Yo le entro Yo le entro Yo le entro Le entro Claro que le entro Cuando un otaku regresa triste a su casa No lo sabía Si tus enemigos no sepan Si vas o vienes O vienes Que malo Me rindo ¿Qué? Me doy por vencido Así es, lo entiendo Pude comprender a la perfección tu fuerza y es mejor que renuncie de una vez Hoy exactamente a las siete y media pasando por el mercado Magdalena y una bolsa que se movía Cuando lo abrí encontré a dos cachorritos temblando de frío Los traje a mi casa para abrigarlos ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Y eres dramático? Pues Chicos quiero enseñarles mi barrio Saca la cruz Saca la cruz Saca la cruz Saca la cruz Saca el agua bendita El agua bendita Dios mío señor padre O ángeles guerrero padre Mis padres me olvidaron un día En unas albercas a las afueras del pueblo Y estaba lloviendo Esto es una porquería La señora de las albercas me llevó con mi abuelita Y cuando mi abuela les marcó a mis padres y les preguntó ¿No se les olvidó nada? Mi madre respondió Octavio si nos trajimos la gelissa Ya no aguanto, ya no aguanto Mi mama ¿Hijo dónde esta el foco de la cocina? Yo mire ese flow mire ese ritmo no te vas a poder comparar y en otras noticias chéveres qué bonito como se llama turco no usted es guapo netflix anuncia película de edad es interpretado por gratis ahora sí señores les presento al nuevo y más juvenil tulio es hermoso y desconocido el paso de estar soltero en serio en serio la familia perfecta no existe esto es maravilloso en walmart venden una figura de don tomás el de como dice dicho una gigantesca pepita de oro y platino orbita cerca de martes españoles al infinito quieres aprender a tocar el baño logra colonizar que son eso ha sido raro cuando un otaku se enamora sabe lo que es primordial siempre vas a ver que es primordial ah 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 y en otras noticias rato oye qué vaca las personas que han visto esta película mueren al Terminar de verla Yo la quito un segundo antes El diablo Maldición Mujeres Qué habilidosa Qué habilidosa Hombres Pendejo forever Ya no quiero gastar más dinero en cosas inservibles Es hermosa Pelota para Quintero Atención Quintero Uy le dio duro Pobrecito Bueno chicos Hasta aquí pues el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Que se hayan olvidado un momento de las malas cosas De las malas penas Y pues conmigo nos vemos en el siguiente video No sin antes decirle que le den like Que se suscriban Y que compartan el video con sus amigos Y también vayan a suscribirse a mi canal de videojuegos Los invito para que se pasen por allá Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 Gracias.